Algunas personas me preguntan sobre cómo empecé con todo este trabajo y bueno el trabajo empezó con algo muy terrible y muy lindo a la vez, muy terrible porque fue un momento donde yo viví algo muy fuerte que era al mismo tiempo me echaron de mi trabajo, mi jefe me dijo bueno no necesitas volver del almuerzo y yo me quedé así muy loco, muy espantado, entonces yo le dije por favor no me eches, voy a quedarme, pero él me dijo calma, calma, creo que te estoy haciendo un favor, yo me quedé así como creo que tu lugar no es aquí, tienes que hacer otra cosa cuando él me dijo eso yo le escuché, me pasó que sí, que tenía razón, pero afuera, eso adentro, porque afuera yo estuve por favor no me eches, etcétera, pero adentro me quedó toda la idea de que sí él tenía razón en este momento me fui a la tarde, esto fui a por la mañana, a la tarde me fui a hablar con mi mujer con la cual yo estaba en un momento muy delicado de vamos a quedar juntos, vamos a quedar separados nos vamos separando, no sé y yo claro quería que ella tuviera pena de mí que tuviera todo y dije mira lo que me pasó, mi jefe me echó de trabajo y cara de todo y ella se volvió hacia mí y dijo bueno aprovechamos el momento y yo me voy también. En este momento yo me quedé en el aire total, me quedé sin piso, sin nada y yo me dijo no tengo trabajo, no tengo mujer, ¿para dónde voy? Y esto fue tal vez el momento más difícil de mi vida pero el momento más magnífico de mi vida porque eso me hizo hacer una vuelta hacia mí mismo, ¿qué quiero yo hacer de mi vida? ¿qué estoy haciendo? Entonces, bueno, en ese proceso se pasaron dos años después de estos dos años es como si yo estuviera bajo la tierra por dos años y dos años después empecé a poner la cara afuera y fue algo así que yo me sentí vivo, vivo y qué pasó fue que encontré algo que me atraía y me movía mucho y qué fue eso, fue la danza. Una cosa que yo creía que era solo una atracción así muy leviana y al contrario empecé con me poner en la danza pero eso también no fue así un salto inmediato. Me gustó siempre la danza, el movimiento, la música, etcétera y yo me empecé a trabajar a hacer clases de expresión corporal pero así, como un alumno normal, pero en un momento acá yo leí en un diario que había un festival de danza un concurso nacional de danza contemporánea, me fui a Bahía que es el norte de Río y me inscribí pero así, como un chiste, así me voy a divertir, voy a conocer gente, gente nueva y todo y fui, no más y yo pensaba, bueno, voy a hacer una improvisación, qué sé yo, va a ser muy divertido y qué pasó fue que yo fui a este festival y al día ese que yo tenía que presentarme porque yo estaba ahí inscrito, yo no sabía qué hacer yo estaba ahí como duro, como una piedra y tuve que pedir a una amiga mía vaya ahí afuera y me compras una botella de coñac porque yo no puedo moverme, estoy ahí con miedo terrible, qué voy a hacer y todo y ella lo hizo, me trajo una botella de coñac, la tomé en mitad y con la mitad de esta botella me sentía ahí más, más, más liviano, más tranquilo, etcétera y me sentí muy bien y qué pasó fue que me puse en el escenario y empecé a cantar, a bailar, a hacer lo que me daba la gana y el hecho ese que al final recibí el primer premio, el premio del primer colocado en mejor danzarín del concurso nacional de danza contemporánea de Bahía y con eso empezó todo un cambio porque ahí un grupo que yo conocía desde lejos me invitó a ser parte y eso empezó con este cambio enorme en mi vida donde empecé después a conectar el movimiento y la danza con el desarrollo personal y así empecé con conocer a gente y conectarme con otras personas y desarrollar todo un trabajo que hasta hoy lo estoy haciendo que tiene que ver con la conexión entre el cuerpo y las emociones el cuerpo y la mente toda la mezcla y la conexión entre los la manera de portarse, pensar y todo con el movimiento y es la base con la cual hasta hoy trabajo después lo puse otras cosas arriba